Hola nanitos taberneros, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Mersis y esta vez les traigo un video sobre el Warlord Affliction en su versión de preparche, para que podamos hacer un buen DPS de aquí a Shadowlands. Antes de empezar les agradecería que si les gusta este contenido denle like y suscríbanse, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y pues no siendo más, comencemos. Antes de empezar quiero que quede claro que voy a hablar de temas de Azeroth Trights y esencia. Si eres un jugador nuevo y no sabes de que estoy hablando aquí porque son cosas de Battle for Azeroth, no te preocupes, sigue viendo el video que así aprenderás algo del Warlord Affliction. Sin embargo no te recomiendo que trates de conseguir estos ítems, ya que son ítems de la expansión vieja y la expansión nueva está pues relativamente cerca, así que quizás no valga la pena. Ya sabiendo eso, pues ahorita si vamos a ver los cambios del Warlord Affliction en su versión de preparche. Y pues el cambio primero más resaltante que vemos es en Aflicción Inestable. Aflicción Inestable antes era la aflicción que nos consumía fragmentos de alma. Los fragmentos de alma básicamente se usan para nuestros poderes fuertes, era nuestro poder fuerte. Ahorita ya no nos gasta fragmentos de alma y es una aflicción digamos como otra común y corriente, una aflicción más. Pero sigue siendo casteable, creo que con el mismo tiempo de casteo dura ahorita más tiempo, pasó de durar 8 segundos a 16, pero otra vez ya no se puede acumular 5 veces como antes. Además recordemos que Aflicción Inestable es de un solo objetivo, por ejemplo, si yo le tiro Aflicción Inestable a este objetivo y luego la intento tirar a este también, lo único que hará es cambiar de target. Además, si intento acumular Aflicción Inestable, como les dije, lo único que hará es refrescarse. Así que es una aflicción de unitarger fuerte y casteable básicamente. Pero bueno, si ya Aflicción Inestable no nos gastan fragmentos que lo hace, ahí viene el mayor cambio, nuestro poder nuevo. Se llama Estasis Maléfico. Estasis Maléfico es un poder bastante, bastante bueno que agregaron y ha potenciado y corregido muchos errores que tenía Fletcher antes. Haciendo incluso las rotaciones más cómodas, o sea, es genial, o sea, a mí me encantó, yo creo que a ustedes les va a encantar o ya les encantó también. ¿Cómo funciona? Estasis Maléfico básicamente dice que hace un daño a los objetivos dependiendo de la cantidad de Aflicciones que tengan. El daño base es 257 puntos, o sea que si nos vamos a eso, por ejemplo, si yo le pongo una agonía a este objetivo y uso Estasis Maléfico, él me va a pegar 257 puntos más, obviamente los golpes críticos y eso no. Pero si yo le coloco agonía, corrupción y solucionar vida, ya son 3 aflicciones, entonces serían esos 257 por 3, ¿vale? A lo que ya estaría pegando muchísimo más. Esto también porque potencia algunas cosas del Aflicción. La debilidad afliccionera en la OE, para hacer a OE en la Aflicción era muy, muy complicado. Pero el Estasis le pega a todos los objetivos que tengan aflicciones. Me explico, si yo le tengo aquí agonía, no sé, a 3 objetivos, y este es mi target principal, y le pongo 3 aflicciones, y luego uso Estasis Maléfico aquí, él le pega a los 4. Obviamente el que está recibiendo más daño es mi target principal porque es el que tiene más aflicciones, pero aún así estoy haciéndole un daño clip, literalmente clip, a todos los demás objetivos que tengan aflicciones puestas. Esto potencia muchísimo el AOE de Aflicción en escenarios como Míticas Plus y demás. O sea, la debilidad totalmente arreglada solo con un poder. Así que bueno, Estasis Maléfico es el que ahorita nos consume los fragmentos de alma, y hace este tipo de cosas, y su daño depende de la cantidad de aflicciones que tengan los tallos. Aquí también digo una cosa, cantidad, no durabilidad. ¿Por qué lo digo? Los que jugamos aflicciones anteriormente sabrán que jugar con, por ejemplo, descarga de muerte, era un poquito estresante porque descarga de muerte hacía daño dependiendo la cantidad de duración que tuvieran las aflicciones. Estasis Maléfico no le importa eso. Podemos tener 5 aflicciones que les queden 2 segundos, y Estasis Maléfico va a pegar bien. Él pega lo mismo suponiendo que duraran 20 o 2 segundos de duración. O sea, él no le importa la duración de las aflicciones, solo le importa que estén puestas. Esto es genial porque hace que las rotaciones sean mucho más cómodas, ya lo veremos. ¿Qué más vemos de cambios por aquí? La verdad no vemos nada más muy interesante, a excepción de algo que, bueno, esto ya es el Shadowlands, que vamos a ver el abrazo de las sombras a nivel 58. El abrazo de las sombras antes era un talento, pero ahorita estará en el libro de hechizos, y pues esto lo veremos en Shadowlands, puede estar muy interesante. En talentos, hablando de ellos, pues vamos a notar algunos cambios, ¿ok? El primer cambio que vemos es que en la primera rama, en la rama 15, ahorita está Muerte Inevitable aquí. Y antes aquí estaba Descarga de Muerte, fue reemplazada por Muerte Inevitable. Por los que no saben, Muerte Inevitable era un Azerite Trail, literalmente es el mismo Azerite Trail puesto como talento. Y ahorita Descarga de Muerte está en los talentos PvP. Ese es el primer cambio muy importante. Aquí básicamente todo sigue muy muy igual. Lo único es que creo que Retorcese de Agonía ahorita llega a 18 acumulaciones, creo que antes eran 15, no estoy muy seguro. Pero bueno, básicamente Retorcese de Agonía es dependiendo de algunos casos. Y luego el cambio más interesante es en el 45 también, que aquí ya está Invocador Oscuro, que es un talento nuevo también. Que aquí es donde iba este abrazo de la sombra. ¿Qué hace Invocador Oscuro? Palabras más, palabras menos. Lo único que hace es reducir el cooldown un minuto de nuestra mirada oscura que nuestro demonio principal de Affliction. Esto viene muy bien para acomodar cooldowns y para tener potenciantes de daño mucho más rápido. Aunque piensen que es solo un minuto, la verdad es que un minuto es un cambio muy brutal para Affliction. Porque la verdad una de las debilidades de Affliction también en Battle for Azeroth comparado con las otras especializaciones. Era que de las tres era la que tenía cooldowns más largos. Y al tener cooldowns tan largos a veces se quedaba también un daño por ello. Pero ahorita con este talento podemos tener un cooldown más ameno cada dos minutos. El único problema que veo aquí es que lamentablemente está en la misma rama junto con el Hound, junto con el Poseer. Así que pues bueno, ya miraremos más adelante cómo lidiar con este tipo de situaciones. Seguimos, vamos a ir con las estadísticas. En Affliction actualmente en el preparche vamos a adquirir a tope, a tope, a tope la maestría. Como pueden ver yo tengo un 88% de una barbaridad. Porque la maestría no solo potencia nuestras aficiones, está potenciando el daño del éxtasis maléfico. El cual es básicamente nuestro poder ahorita maravilloso, de dioses. Entonces necesitamos mucha maestría. Además ya que no tenemos corrupciones pues nos viene bastante enfocarnos a ello. Claramente consiguiendo la maestría vamos a ir por el Haze, la celeridad. Más Haze, más Tix Run más rápido, también para casteos y poner las aflicciones más rápido, viene bien. Y un poquito de lado el golpe crítico pero sin descuidarlo ya que también un crítico con éxtasis maléfico no cae mal, la verdad. En cuanto a versatilidad pues lo que se pueda, la versatilidad es bastante buena para Affliction pero pues lo que se pueda, no se vayan a estresar por ella. En porcentajes no sabría qué decirles exactamente pero podría recomendarles un 50% como mínimo de maestría o más, la verdad muchísimo más sería mejor. El Haze o celeridad podría ser al menos un 30% y el crítico por lo menos un 20%. La versatilidad como les dije pues lo que se pueda. Ya yendo a Arcelight Trice, vamos a ver un poco de los Arcelight Trice. Aquí vemos una pequeña ventaja con Affliction. La ventaja con Affliction en los Arcelight Trice es que básicamente la build de Singletager de Arcelight Trice también nos funciona en AOE. Así que básicamente podemos tener solo una build de Arcelight Trice para todos los escenarios, ok. Esa build sería 3 brillantes atroz. Brillantes atroz es básicamente que cuando la agonía nos da fragmentos de alma, nos ganamos intelecto. Entonces la saquemos 3 veces, mucho intelecto nos viene muy bien. Y Coración de la Oscuridad para aumentar nuestras estadísticas. Por ejemplo el 88% que yo tengo de maestría es gracias a Coración de la Oscuridad también en parte. Las otras ramas pues ya son opcionales a su gusto. Pero básicamente estos dos son los más importantes, 3 y 3. En mi caso pues yo no tengo 3 y 3, estoy usando aquí un talento medio troll. Así que no se fijan en este talento acá. Pero bueno, ahí viene un punto. ¿Qué pasa si no tengo las 3 y 3? Hay más opciones y pues sí, sí las hay. Por ejemplo en esta rama yo podría colocar por ejemplo la Muerte Inevitable. Muerte Inevitable es básicamente, es como tener este talento. Pero con un solo hacer ahí es tenerlo como muy débil. Por eso no lo estoy usando. Pero si tú estaqueas 3 Muertes Inevitables más el talento. Puede que Drenar Vida pegue muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo. Entonces es una opción. La verdad es que no la recomiendo mucho porque ahorita estamos usando mucho Drenar Alma. Y Drenar Alma viene mucho mejor y te vas acostumbrando mejor. Así que cambiar Drenar Alma por Muerte Inevitable no sé si rinda la verdad lo suficiente. Otra opción que podemos llevar hablando aquí de los talentos es usar el talento de retorcerse de agonía y tratar de buscar azerais que sean de agonía repentina. El azerais de agonía repentina lo que hace es aumentar el daño de la agonía y hace que comience con 4 acumulaciones. Esto combinado junto con retorcerse de agonía que aún las acumulaciones llegan hasta 18. Hace que agonía pegue muchísimo y viene bastante bien de pronto en algunos escenarios. Incluso yo creo que podría ser bien 3 brillantes atroz y 3 retorcerse de agonía. Bueno digo 3 agonías repentinas perdón. Entonces bueno esas son opciones pero la build principal es la que les dije brillantes atroz y por eso escurio. Faltaría para viendo un escenario general vamos a ver los trinkets. En trinkets tenemos 3 opciones. Básicamente yo recomiendo el manifesto, el vita de Raden y el compendio de Altonato que es el que tenemos por acá. Esos son las 3 opciones diferentes de destruction que también usamos el que les da Shara en Affliction no. Y de hecho de estas 3 la mejor combinación aquí sin duda lo digo que es el manifesto y el compendio de Altonato. Es cierto que el compendio de Altonato y el vita dan haze y el vita quizás cuando procrea nos da muchísimo más. Pero el compendio de Altonato procrea muchas más veces porque el Affliction le genera muchos más prots con los tics de las aflicciones. Y además también nos aporta un poco de daño con unos tornaditos. A pesar de que tiene bajo gear nos da una cantidad de haze muy constante y bueno. Lo cual viene muy muy bien ese compendio de Altonato. Ok. Esta sería la visión general de Affliction. Ahorita si vamos a ver algunas rotaciones. Y pues de pronto a lo último unos tips ok y conclusiones. Así que pues nada sigamos. Vamos a empezar con la rotación de single target. Pero pues antes de ver la rotación normalmente vamos a explicar unas cuantas cosas más. Como los talentos y las esencias que no hemos visto en la parte general. Así que pues bueno. En cuestión de talentos para single target vamos a ir con drenar alma. Succionar vida. Singularidad fantasma. Poseer y almos cura angustia. Si jugaste Affliction en Battle for Aseas prácticamente esta es la misma combinación de talentos que veníamos usando. La única diferencia es que ahorita en vez de usar descarga de muerte estamos usando drenar alma. Pero en general es básicamente lo mismo. Y estas son las combinaciones de talentos más fuertes para un solo target. O si quieres enfocarte daño al boss más que todo. En cuanto a las esencias aquí si viene lo más interesante. En esencias tenemos dos opciones ok. Tenemos la opción de sangre del enemigo. O la opción de fuerza vital condensada. Sangre del enemigo a mi parecer es un poco mejor. La verdad ambas hacen lo mismo. Ambas potencian burst. Solo que sangre del enemigo nos va a potenciar el burst. Aumentándonos el golpe crítico que van a pegar nuestros éstasis de maleficio. O sea el éstasis de maleficio combinado con sangre del enemigo va a estallar muchísimo más. Eso es cuestión de burst. Mientras que fuerza vital condensada básicamente invoca un guardián de acero. Donde ese guardián potencia nuestro daño single target. ¿Por qué pienso que sangre del enemigo un poco mejor? Porque sangre del enemigo en el tiempo nos va generando más puntos de crítico. Y al final después de unas tantas acumulaciones va a dar muchísimo haze. Aunque fuerza vital condensada también en su burst nos da haze. Así que pues la verdad se compiten bastante pero yo siento que sangre del enemigo gana por un poco. No por mucho, por un poco. De pronto el único problema entre estas dos es que por ejemplo. Esta fuerza del enemigo no tienes problema en lanzarla desde largas distancias. A cambio con el enemigo tienes que acercarte y pegar así la explosión al boss. Ese es el único problema de sangre del enemigo actualmente a mi parecer. De esencias secundarias vamos a usar conflicto y discordia. Que va a aumentar nuestra versatilidad, viene bien. Y de otras dos vamos a usar las dos de fuego. De aliento moribundo y cristal de llamas. Pues para potenciarnos ahí de boost de fuego que ya le vayan pegando los targets. Ya que los tits harán que esto pues prokee bastante. ¿Podríamos usar recuerdos de sueños lúcidos en vez de aliento moribundo? Sí, pero el problema es que la rotación que vamos a ver vamos a notar que sueños lúcidos no rinde tanto como debería. ¿Ok? Entonces para mi se queda un poco y prefiero estas dos. Igual pues puede ser. Así que si la quieren usar con todo gusto. También podrían usar iris de enfoque para ganar haze. Así que también viene bien. Pero bueno, en general esta es una build sólida. Voy a mostrar primero como es la rotación con sangre del enemigo. Y luego vamos a verla con el otro. La otra esencia. Para que igual tengan una idea. La rotación es muy muy similar. Pero pues como dije para que te den una idea. Entonces pues nada, vamos a ver las rotaciones. Ok chicos, antes de empezar la rotación. Quiero que te den muy en cuenta la singularidad fantasma aquí en mi guía aura. Que le echen mucho ojo a su duración. Porque eso es un punto muy muy clave en la rotación. Otra cosa es que bueno, voy a usar sangre del enemigo. Y quiero, pues me voy a hacer aquí al lado. Para que sea mucho más fácil de mostrar. Pero pues obviamente esto no ocurre siempre. Ok. Y pues nada, vamos a ver como funciona. Empezamos con un poseer. Aflicción estable. Agonía. Corrupción. Succionar vida. Almo oscura. Singularidad. Manifesto. Demonio. Sangre del enemigo. Estasis maléfico. A lo que marca. O sea, todo lo que se puede hasta que se acabe. Volvió a cargar un Estasis maléfico. Le damos. Refrescamos al poseer. Le damos otro Estasis ahí. Refrescamos aflicciones. Y seguimos con el Drenar Alma. ¿Vale? Aquí ya no vamos a tirar Estasis de Maléfico. Aunque nos carguen Soul Charge. Vamos a seguir con Drenar Alma. Y refrescando aflicciones. ¿Vale? Perfecto. Seguimos refrescando aflicciones. Tenemos tres Soul Charge. Vamos bien. Ahí una cuarta Soul Charge. Bueno, si llega una quinta la gastamos. Con la cuarta la dejamos ahí. ¿Ok? Vamos a refrescar aflicciones. Tiramos la Singularidad. Y esta es Isma Maléfico a lo que marca de nuevo. ¿Vale? Refrescamos esa Agonía. Bueno, se me fue. Eso no debe pasar. Pero bueno. Se me fue esa corrupción. Me está yendo todo. El punto es que aquí volvamos a refrescar aflicciones. Hasta que volvamos a tirar Singularidad Fantasma. Y volvemos a repetir lo mismo. ¿Qué notamos? Ok. Como ustedes pudieron notar. En el Burst. Lo que hicimos obviamente fue tirar todas las aflicciones. Al principio. Luego usar nuestro Demonio de Mirada Oscura. Para extender todas esas aflicciones. Y que duraran muchísimo más. Después de ahí. Tiramos todos nuestros bufos. Como el Manifesto. Como la sangre del enemigo. Para comenzar a tirar los Estasis de Maléfico. Al principio. Esto se resume en que pusimos las aflicciones. Les aumentamos su duración. Para luego potenciar el daño de Estasis de Maléfico. Ahí teníamos puestas 5 aflicciones. Agonía. Corrupción. Sancionar vida. Aflicción inestable. Y Singularidad Fantasma. Son 5 aflicciones. 5 por el daño de Estasis Maléfico. Aumentado. Ok. Más el crítico de sangre del enemigo. Eso es lo que estábamos haciendo. Ese fue el Burst. ¿Por qué les dije que le podían cuidar a Singularidad Fantasma? Porque Singularidad Fantasma cuenta entre esas 5 aflicciones. ¿No? Poseer no estoy seguro que se cuente. Pero bueno. Y poseer igual siempre tiene que estar. Porque aumenta 10% de daño. Ok. Pero bueno. Lo que importa es Singularidad Fantasma. Cuando Singularidad Fantasma se acaba. Volvemos a tener 4 aflicciones. Y bueno. Vos me dirás. Sí. 4. Obviamente 5 es mejor que 4. Pero pues 4 es bien. Mientras nos vuelve a cargar la Singularidad Fantasma. ¿Por qué no gastar Soul Shards? Pues la verdad es que nuestra región de Soul Shards. Va a ser lento. Porque estamos en Single Target. Y como lo notaron. Fue lento. Entonces. Cuando las Soul Shards vuelven a cargar a 5 Soul Shards. Justamente en ese momento. Aproximadamente en los más tiempos. Obviamente también depende de la suerte y demás. Eso no siempre es exacto. Pero más o menos en los más tiempos. Vuelve a cargar Singularidad Fantasma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros seguimos refrescando. O sea. Nuestra rotación normal va a ser refrescar las aflicciones. Y usar el Drenar Alma en los momentos de espacio. O sea. De relleno. Y cuando vuelva Singularidad Fantasma. Refrescamos todo para tenerlo nítido. O bueno. Lo que se vea que tenga más bajo. De pronto. Si la agonía está muy alta. Pues no. O sea. Ahí ya tienen que echarle más o menos ojo. Para ser rápidos. Usar Singularidad de nuevo. Tener otra vez las 5 aflicciones. Y volver a usar éstasis de Maléfico. Todas las veces que se puedan. Siempre usen éstasis de Maléfico. Mirando en la duración de la Singularidad Fantasma. Cuanto le quede. Si a la Singularidad Fantasma le queda un segundo. Alcanzo a tirar otro de éstasis. Si a la Singularidad ya se acabó. Freno. Y espero a la próxima Singularidad. Esa va a ser la rotación todo el tiempo. Hasta que nos vuelva a cargar otra vez la mirada oscura. Y cuando vuelva a cargar la mirada oscura. Haremos lo que hicimos al principio. Junto con los cooldowns. ¿Ok? Esa es la rotación de Single Target. De pronto. ¿Cuál es lo más difícil aquí? Que yo he notado. Por eso practiquenla. A pesar de que suena fácil. Lo más difícil es que. Recordemos que las aflicciones. No tienen mismos tiempos. O sea. Lo que dura la agonía. No es lo mismo que dura la inestable. O corrupción y demás. Entonces. A veces mantener bien refrescadas. Esas aflicciones. Para cuando llega la Singularidad Fantasma. Es un poco complicado. Porque nosotros queremos tener todo full. Pero a la vez. También queremos lanzar la Singularidad rápido. Para así. No perder tanto tiempo. ¿Por qué perder? Dejar la Singularidad Fantasma. En cooldown. Muchos segundos. Es estar perdiendo de PS. Entre más rápido la usen. Mejor. Pero ojo. Si la usan. Y todas sus aflicciones. Se desaparecen a los dos segundos. Pues ahí. Es peor. Que dejarla esperando un run. ¿Ok? Entonces. Eso es lo que hay que practicar. Manejar bien los tiempos. De las aflicciones. Y la Singularidad Fantasma. Cuando venga. Para no desperdiciar ese cooldown. Y no desperdiciar tampoco Soul Charge. Esa es la parte de pronto más complicada de la rotación. De resto. Es muy sencilla. Muy cómoda. Muy divertida. Hace buen daño. Está genial. ¿Ok? Y pues nada. Esta es la rotación. Con salar al enemigo. Voy a darles una pequeña prueba. De cómo es. Con fuerza vital condensada. Y pues nada. Ahí acabaríamos. Single attack. Bueno. Como les dije. Vamos con fuerza vital condensada. Vamos rápidamente a demostrar cómo es. Y pues nada. Empecemos. Vamos con un poseer. Aplición inestable. Agonía. Corrupción. Succionar vida. Almoscura. Fuerza vital. Manifesto. Singularidad. Demonio. Y estas es malef. Todo lo que se pueda. Le decimos. Denar alma. El singularidad nos ha acabado. Podemos tirar otro de estas. Nice. Nice. Refrescamos aflicciones. Y pues nada. Ahí ya se acabó. El. El. La singularidad. Y aquí ya es lo mismo. Vamos a refrescar aflicciones. Hasta que vuelva la otra singularidad. Y hacemos lo mismo que ya hemos explicado con Saiven. O sea que lo único que cambia. Tener. Fuerza vital condensada. Sangre del enemigo. Básicamente es la posición donde la lanzamos. A sangre del enemigo la lanzamos. Realmente antes. De usar el Stasis malef. A fuerza vital condensada la lanzamos. Mucho. Mucho antes de usar el demonio. O sea. Simplemente los tiempos de lanzamiento. De restos totalmente igual. Y pues nada. Chicos. Aquí acabaremos la parte. Single target. Vamos con el AOE. Ahora vamos con el escenario AOE. Como cualquier otra. Build. También el escenario AOE. Tendrá sus talentos de licencia. Así que vamos a ver. En los talentos. Vamos a ir con Drenar Alma. Corrupción absoluta. Hago un paréntesis aquí. Alguien me dirá. ¿Por qué no succionar vida? Más aflicciones. Más daños de Stasis. De maleficio. Pues sí y no. Porque es que. Tener succionar vida. Equivale a poner. Tres aflicciones a cada target. Y es muy complicado. En un escenario AOE. Hacer eso. A lo que. Probablemente. En vez de ganar daño. Estarás perdiéndolo. A veces la comodidad. Es mejor. Y gana más daño en eso. Lo que sí puedes hacer. De pronto. Es ir retorcerse de agonía. Si tienes el acera. Dimencionado anteriormente. Hace el principio del video. Que es agonía repentina. Con ese acera. Ahí sí podrías ir con. Retorcerse de agonía. Pero vuelve y juega. Tendrás que refrescar. Agonía. Y también corrupción. Ya que no tendrás corrupción absoluta. Esto es corrupción absoluta. Genera comodidad. Y no está mal. Ok. Básicamente. Es más que todo eso. Luego en el 35. Iremos con maculabil. En vez de singularidad fantasma. Singularidad. Hace buen daño AOE. También. Pero. Maculag. Es más para escenarios móviles. Más cómoda. Tiene un cooldown más corto. Singularidad. Tiene un cooldown muy largo. El único problema de maculabil. Comparado con singularidad. Es que gasta un fragmento de alma. Ese es el único detalle. Pero bueno. A veces hay que tomar ese tipo de sacrificios. En el 45. Iremos con invocar oscuro. En vez de poseer. Ya que poseer. Es un talento muy enfocado al single target. Y pues estamos en un escenario AOE. No nos va a servir. Nos conviene más. Tener un demonio. Mucho más rápido. Ya que. Vuelve y juega. Son escenarios móviles. Donde pulíamos aquí. Luego pulíamos allá. Entonces. Es más que todo por eso. Y bueno. También es una pelea muy AOE. Como estilo Hymin. También nos viene bien. Este tipo de combinación de talentos. Finalmente almoscura. Con angustia sigue igual. En las esencias. Vamos a ver. Que cambios hay. Ok. Tenemos aquí. También. Igual que en single target. Tenemos dos opciones. La primera opción. Es literalmente. La misma. De sangre del enemigo. Con single target. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Pero aquí se ve más potenciante. Recordemos que sangre del enemigo. En realidad. Es una esencia AOE. Le pega a todos los objetivos cercanos. Y les pone el debuff. Por eso. Sangre del enemigo. Nos va a potenciar. Muchísimo. Pero muchísimo. El AOE. Pero en general. La combinación de esencia. Es la misma. La puedes reemplazar. De pronto. Por iris. Enfoque de iris. También mostraré. Como funciona. Enfoque de iris. La diferencia. Es muy mínima. También. Igual que en la versión. Single target. Con fuerza vital condensada. Pero vamos a comenzar. Con sangre del enemigo. Y pues nada. Que se vengan. Esas rotaciones. Antes de empezar. Con la rotación AOE. De sangre del enemigo. Pues. Voy a usar. Estos tres. Migos de entrenamiento. Para que sea un poquito más claro. Y quiero que tengan. También muy claro. Es que vamos a empezar. Con almo oscura. La cual es nuestro cooldown. De heist. La razón de esto. Es porque tenemos varios targets. Queremos colocar. Aflicciones. Lo más rápido posible. Y también vamos a usar. Semilla de corrupción. La cual. Tiene un castado bastante. El que no conoce. Semilla de corrupción. Es un debu. Que le pone un objetivo. Al rato explota. Hace daño. Y le coloca corrupción. A todos los enemigos. Incluyendo. Sabiendo esto. Pues nada. Empecemos. Vamos a empezar con. Almo oscura. Semilla. Agonía. A todos los targets. Mácula. Volvemos al target principal. Aflicción. Demonio. Manifesto. Sangre. Y éstasis. Maléfico. Lo que se pueda. Ahí ponemos otro éstasis. Miren la mácula. Miren la mácula. Recuerdenlo. La mácula es nuestra nueva singularidad. Le alcanzamos a otro. La mácula ya se acabó. Refrescamos aflicciones. Y seguimos con drenar alma. Ya tenemos mácula vil. Pero. Necesitamos soul shards. Por lo tanto. Vamos a esperar que enreden un poquito las soul shards. Ok. Ahí ya tenemos su siguiente soul shards. Vamos antes a refrescar las fusiones de nuevo. Tiramos otra vez mácula. Y éstasis. De nuevo. Drenar. Otro éstasis alcanza. Y bueno. Aquí ya se repite la rotación. Lo mismo de siempre. Como pueden ver. La rotación es un poco distinta. Pero el punto del objetivo es el mismo. Siempre jugar con éstasis. A la mayor cantidad de aflicciones que se puedan. En este caso. Con mácula. En vez de singularidad. Cositas que también quiero dejar claras. Yo empiezo. Agonía por aquí. Luego acá. Luego acá. Luego acá. Ustedes dirán. Oye. ¿Por qué no le comenzaste a pegar a este target al izquierdo? ¿Por qué volviste al target de acá? Son dos cosas. Primero porque ésta es probablemente esa mi talla principal. Primero que quiero matar. Y segundo. Porque éste fue el primero que le coloqué la agonía. Por lo tanto. A la hora de refrescar las agonías. Se me hace más fácil comenzar por donde empecé. Eso por un lado. Segundo. Pues nada. Lo de la mácula. Yo sé que parece raro. Tener la mácula y activa. Y no usarla. Pero es mejor. Creanlo. Es muchísimo mejor. Esperar a tener. Soulchars. Igual. En el escenario AB. Las Soulchars van a cargar mucho más rápido. Aquí viene un tip pequeño. Por si no lo conocían. Agonía. Es la que nos regenera Soulchars con su daño. Es probabilidad. Obviamente no la regenera siempre. Pero entre más agonías hayan. Más probabilidad de que regenere Soulchars. Por lo tanto. Las Soulchars. O fragmentos de almas en español. Pues van a cargar mucho más rápido. Así que la espera tampoco será tan larga. Y ya. Eso sería todo. Ablicción inestable siempre al objetivo principal. Y ahorita vamos a ver cómo es esta rotación. Más o menos. Es con el iris de enfoque. Que es muy muy parecida. Pero pues. Vamos a verla. Ok. Taberneros Warlords. En el caso del iris de enfoque. Los talentos son exactamente los mismos. Y lo único que vimos cambiado es el iris. Y pues vamos a hacerlo aquí. Porque están estos bichitos de aquí. Están como más agrupados. Entonces como para que se vean mejor. Ok. Es muy muy parecida la rotación a la de sangre del enemigo. Así que empezamos de una vez. Almoscura. Semilla. Le colocamos agonía. A lo que se pueda. Mácula. Vuelve mortal del principal. Aflicción inestable. El demonio. Y aquí usamos este. Y cuando ya se acabe el rayo. Ahí si usamos los estesis. Vuelve y juega lo mismo. Aquí ya es lo mismo de siempre. Vamos a refrescar. Todo. Y esperar a tener soul charge. Para usar de nuevo. Mácula. Digamos que ahí. O sea. Digamos que ahí. Y ahí usamos mácula. Y tal, tal, tal. O sea. Lo mismo de siempre. ¿Qué fue lo único que cambió? Literalmente lo único que cambió. Fue la esencia que estamos usando. La rotación que hicimos. Fue exactamente la misma. Sino que en la posición. Donde iba. Sangre del enemigo. Usamos el iris de enfoque. ¿Cuál es mejor? Pues. La verdad. La verdad. Yo siento que si potencia muchísimo más. El daño. Sangre del enemigo. Pero el problema de sangre del enemigo. Es que quizás necesita que las adquisiciones estén puestas. Para que el. El. El éstasis de. De maleficio. Maléfico. Haga mucho daño. En cambio con el iris. Pues simplemente haces daño. Kamehameha. A la fuerza bruta. Por decirlo así. Así que pues. También es cuestión. De gustos. Y pues nada chicos. Estas serían las rotaciones. AOS. Voltager. De todo. Pero vamos a ver. Unas conclusiones. Bueno chicos. Aquí en un ambiente bien de warlocks. Quería hablar un poco de. Affliction en general. Affliction. En este momento. Para mí es la especialización. Más. Más. Interesante. Del warlock. Está muy bien balanceada. Tanto en Silver Tiger. Como Aoi. Su nuevo diseño. Con este poder. Estasis. Maléfico. Ha sido genial. Está cómoda. Hace buen daño. Todo muy bien. Para mí es la mejor. Espec del warlock. En este momento. Sin duda alguna. Y me tiraría de cabeza. Shadowlands. Con ella. En este momento. Pero pues bueno. Algunos tips de gente que pronto no sabe. Primero. Prioridad. En refrescar las aflicciones. ¿Qué aflicciones son más importantes que otras? Para mí. Poseer es la más importante. Si estás jugando con poseer. No puedes dejarla bajar. Y ahorita menos. Porque el cooldown. Carga mucho más rápido. Antes de que se acabe el poseer. Poseer aumenta 10% nuestro daño. No podemos permitir que se desaparezca. De ahí la prioritaria es agonía. Porque agonía. Genera 10 stacks. Y si las dejas perder. Tendrá que volver a generar 10 stacks. Si. A veces los regenera bastante rápido. Pero. En esa regeneración de stacks. Estás perdiendo de veces. Así que. Lo mejor es que la pongas solo una vez. Y solo la refrescas durante toda la pelea. No la puedes dejar perder. A menos de que. Pues bueno. Ya no pases más. Por ella. Peleas que el bot desaparece. O cosas así. De ahí las otras aflicciones. Pues digamos que. No es tan grave que se desaparezcan. Pero igual no es lo ideal. Lo ideal es que tú mantengas. Todas tus aflicciones. Y no pierdas. Ni un segundo de DPS. ¿Vale? Y pues nada. Quería también hablar. Y decirles que. A pesar de que vimos. Cuatro rotaciones. Relativamente cuatro. Creo que se resume en realidad. En dos rotaciones. Una single player. Y una away. Es verdad que. Estos builds. Que les mostré. Están muy sólidas. Si van a una mitica plus. Podrían ir con la away. Si van a un array. Back con la single. Pero. Precisamente. A pesar de que están muy sólidas. Pues siempre están sujetas a cambios. Dependiendo de lo que vayan a hacer. Por ejemplo. Pondré la array. De ejemplo. La array actual. Toda no estamos en shawlands. La array actual sigue siendo ni alota. Hay peleas. Donde generamos cambios en los talentos. Un poco raros. Pero la rotación. Sigue siendo la misma. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo. En el caso de Ilginoth y Drestagat. En Ilginoth y Drestagat. Yo quiero hacerle daño al boss. Claramente. Pero Ilginoth y Drestagat. Son peleas. Donde el boss. Como que. En el caso de Ilginoth. El boss desaparece. Un cierto tiempo. Y solo nos quedan adds. Y en el caso de Drestagat. Solo le pegamos. Cuando tenemos el buffo. Que le da daño. Ok. Entonces. Hay momentos donde. No le pegamos al boss. Sino que le pegamos a muchos adds. En ese tipo de casos. Podemos ir claramente. Con una build single target. Porque queremos enfocar daño al boss. Pero. En esos. Cuando el boss desaparece. Y hay mucho adds. Podríamos. Reemplazar la sección al vida. Con corrupción absoluta. Para así aprovechar el daño. De AOE. El poco daño de AOE. Que hay por ahí. En ese tipo de peleas. Entonces en peleas como Ilginoth. Y Drestagat. Pues se hace ese tipo de cosas. Ahorita. Esta también otro ejemplo. Como el caso de Ecciona. En el caso de Ecciona. Yo también quiero focusear al boss. Yo quiero hacerle mucho daño a Ecciona. Pero Ecciona. Repetidamente. Trae un montón de adds. Entonces. En ese montón de adds. De pronto singularidad fantasma. No me sirve de a mucho. Porque tiene un cooldown muy largo. ¿Por qué no usar macula vil? En ese ámbito. En el SOT. En SOT. Tengo muchísimas opciones. Puedo ir full single target. Porque quiero usar prioridad en SOT. Pero poseer no me sirve en los tentáculos. En la parte detrás de los tentáculos. No me sirve. Quiero. Entonces de pronto me viene mejor el invocador oscuro. Para tener el demonio en cada momento que le puedo pegar a SOT. ¿Ya? Entonces. Quiero que tengan en cuenta. Que dependiendo de los escenarios. La pelea. A veces los talentos de affliction nos podemos variar. ¿Vale? No necesariamente son full AOE. Son como una sinergia entre AOE y single. ¿Vale? Dependiendo de cada pelea. Así que hay que tener mucho de eso en cuenta. ¿Por qué pasa esto? Porque affliction es probablemente la especialización del warlock. Que más sinergia tiene entre talentos. ¿Me explico? O sea. Yo puedo ir con retrocesa de agonía. Singularidad. Y invocador oscuro. Pero aquí literalmente acaba con algo random. Y probablemente me sirva bien. Porque los talentos de affliction son muy sinérgicos entre ellos. Diferente a destruction. Que si tú cambias un talento que no funcione con otro talento. Ya la rotación se va un poco a la parte mala. Digamos. Y lo mismo más o menos le pasa a la demonología. En cambio en affliction son muy muy versátiles. Por eso. A pesar de que las rotaciones y las builds que les dije. Son lo más general. Y si tienen alguna duda. Podrían ir con ellas sin ningún problema. Pues también tengan un mente crítica. Y piensen. Dependiendo de lo que hace el boss. O como es la pelea. Que pueden ir. Lo digo esto también mirando como más hacia Shadowlands. Donde yo tengo fe de que affliction va a ser muy bueno. Y pues nada. Esa es la conclusión. Affliction está muy muy fuerte. Disfrútenlo. En serio está genial. Muy cómodo. Los que jugamos a affliction antes. Sabrán que la comodidad delante de affliction. A la de ahora. Es un cambio impresionante. Muy grande. Es muy ameno de jugar. Ok. Aquí está la despedida. Como les dije. Affliction es un aspecto muy genial. Espero hayan disfrutado muchísimo el video. No olviden apoyarme. Que en serio. Me ayuda muchísimo. No saben cuánto me ayuda. Si tienen dudas. Dejen en los comentarios. O entren más a mi Discord. Que les responderé. Con la mayor amabilidad que pueda. Y también tengo otras redes sociales. Que están en la descripción. Que la más importante. Es mi canal de Twitch. Donde estoy uno también casi todos los días. Y ahí pueden. También. Llegarme con dudas. O simplemente pasar un rato agradable conmigo. No siendo más muchachos. Y chicas. Cuídense mucho. Bye bye.